bienvenido curillo otro videíto más de salvi rique blogs bueno mi gente hoy le traemos unas delicias aquí que miren unos dulcecitos mexicanos que vamos a estar probando mi gente alguna vez las has probado tú yo nunca les he probado eso primera vez primera vez a ver cómo nos va verdad a ver que no esté muy chiloso porque esté muy picoso yo casi pique no como mucho pero bueno quédense ahí porque ahorita vamos a empezar con este vídeo bueno amigos cuál quieres probar primero entonces miran buenísimo buenísimo todo no sé cuál tú crees vamos a empezar con esto se llaman lucas 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 de sandía así con sabor a sandía miren se mira así comenten abajo si ustedes ya probaron algunos de estos dulces verdad a ver a ver a ver a ver a ver a ver o mira trae como un sellito está sellado de adentro así ok pero como se come esto o tú lo escuchas está para adentro yo creo mira así es entonces esto que ven aquí lo presionas así para dentro y se abre miren cómo es es polvo es como polvo y sabor a sandía vamos a ver ah ah oh my god está medio picante picante ay pero está bien rico miren tiene un sabor rico a sandía pero a la misma vez picante es como pero no entiendo por qué está como que tiene tajín yo creo que también está rico mmm un poco picante pero está bueno yo le doy un 10 si le dio un 10 de verdad muy rico muy rico muy rico salud y saludito a todos esos amigos mexicanos así es bueno este ahora vamos a probar cual quieres al coge tuya yo escogí uno son ok vamos qué tal si probamos estos los duvalin uh duvalin miren estos son los duvalin miren trae chocolate y vainilla vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si mira mmm está bueno mmm wow está rico está bueno si miren como un pancito tostado o algo pecharle uno por encima mmm se llama duvalin no lo cambio por nada dice sabor avellana vainilla wow wow que rico le doy un 9 yo le doy un 10 a mi me gustó está riquísimo ok ahora tú escoge otro más fíjate que son estos esto me está llamando la atención esto es pulpa de tamarindo oh sí pulpa de tamarindo miren pulpa de tamarindo miren vamos a abrir uno ok uno nada más abre uno para probarlo dice hecho en México mmm unas semillas vamos a ver mmm mmm es como pulpa de tamarindo como con saladita mmm miren tiene una semilla mmm si tiene tamarindo tiene también como que un poquito de la cáscara de tamarindo ajá semilla de tamarindo este está como entre saladita un poquito picante no mucho se le siente lo picante pero está como saladita a la misma vez mmm está buena le doy un 8 está rico no está feo está está bueno mmm también un 8 a ver que son estos hormigas hormigas miren hormigas a ver vamos a probar estas hormigas dice que tienen sabor a sandía también watermelon dice sí sandía de watermelon wow vienen 12 vamos a ver vamos a abrir una y miren así viene el paquetito y son como que tienen como que tajín verdad con tajín yo creo que estas estas han de saber igual que el polvo de lucas me imagino yo no sé miren miren rica igual está picante se te va como para la nariz se te va como para la nariz el polvito verdad me gusta está más picado que el otro tiene el mismo sabor tiene el mismo sabor a los lucas pero como que este está un poquito más picante está más picoso este pero no es un picante que te hostiga es un picante que está bueno yo le doy un 10 ¿y tú? para mi sabor que como me pique mucho le doy como un 6 le doy ok sabes que vamos a probar las las cucharitas estas son cucharotas no cucharitas no cucharotas cucharotas y son de sabor dice que son de sabor a tamarindo ay que rico a mi si me gusta el tamarindo así que vamos a probar ay María esas amiguitas están están cariñositas viste miren así se mira trae 10 trae 10 cucharitas 10 cucharitas para ver la reacción a la misma vez no te la comas miren es una cucharada y en ahí es allí adentro le ponen el dulce ¿verdad? así que ¿listo? miren listo una dos tres está más blandito está rico este está chilo está chilo también sí tiene picante tiene picante pero tiene buen sabor a tamarindo está dulcecito a la misma vez tiene como sabor a tamarindo obviamente pero está picante dulce salado tiene como diferentes sabores está muy rico yo le doy un nueve ¿y tú? está rico le doy un nueve no me lo voy a comer todo mi gente porque la dieta ok vamos a probar estos se llaman los dedos spicy and sour picantes y ácidos a la misma vez trae 12 se llaman dedos dedos ¿ve? así que ¿con uno? ¿que probemos? ya miren así se miran a ver si están aciditos están como aciditos a la misma vez picantes ya tengo tanto picante en la boca que ya ni siente picante ya están buenos están aciditos picantes un poco dulce a la misma vez ay me está chorrando a la nariz masticables ya a mí también como que me dio alergia el polvo están buenos está rico yo a esos le doy un 10 ya le doy un 10 está bueno está rico el pelón rico el pelón pelo el pelón pelo rico pelón pelo rico estos pelón pelo rico me imagino que han de ser de chile también ¿no? dice sabor a tamarindo dulce enchilado sabor a tamarindo eso trae chile también ay vamos a ver miren así se miran vienen en plástico trae plástico y la tapadera hay que hacer la que estamos aquí y esto esto le puso la preta yo creo la preta para arriba miren así y viene sin miedo sin miedo sin miedo al éxito uy se me era rico eso está bueno está chiloso fíjate que no está picante como los otros tiene un chile que si se tolera no es un chile así como que está bueno porque este como que está más dulce ¿verdad? que picante está rico está rico yo le doy un 10 le doy un 10 también sabroso sabroso y buen sabor a tamarindo qué tal si probamos estas se están llamando a la atención las paletas ¿verdad? payaso sí estas se miran ricas vamos a probarlas se llaman paleta payaso trae 10 wow miren así se miran tienen bien bonito el 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 empaquete como las han envuelto ¿verdad? como para llamar la atención de los niños y miren vamos a ver vamos a ver cómo sale el payaso miren de adentro un payaso contento un payaso triste ah mira está contento el payasito esto es como que son gummies de gomitas de gomitas chocolate y por dentro me imagino que es vainilla o es como un marshmallow como un marshmallow como un lo que tiene adentro dale 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 te la pruebas tú o la pruebo yo vamos a probar a ver miren rica miren 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 wow me encanta el chocolate eso yo le doy un 10 no le he probado bien un 10 se merece un 10 en lo que tú piensas yo me la como miren déjame probar una gomita oh my god no me decido qué punto son darle le voy a dar un 10 tan riquísima oh my god está buena me gusta mucho qué sabrosas miren el pedacito de chocolate la carita del payasito unos minutos más tarde sabroso mi gente tamarindo hot and salty tamarindo pulp candy pulparindo como pueden ver con la pulpa y el rindo trae vente a la cajita vamos a probarlos a ver la mayoría la mayoría de dulces mexicanos son chilosos ¿verdad? traen chiles yo creo sí porque la mayoría traen miren cómo vienen enseñale así trae vente vamos a ver si vieron chiquititos vamos a abrirlo se parece mucho a los otros que abrimos a los dedos los deditos oh my god se mira que está picante huele a picante es como la cucharita como la cucharita pero como no es muy sabor pero como que un poquito más agrio yo le doy un un ocho no mucho me gustó este miente no sé por qué yo le doy un nueve un ocho no sé si es que porque comí lo dulce ¿verdad? de chocolate déjenme probarlo otra vez me gusta porque está como que medio agrio ya está medio agrio ya yo le doy un ocho oh las últimas estas paletas de mango marca Vero paleta de caramelo con chile tan salada tan salada me gusta a lo mejor hay que comerle más para probarle el mango porque de verdad no le siento el mango todavía yo me imagino que hay que quitarle todo lo de encima para probar lo dulce están buenas yo le doy un 10 para mi gusto yo le doy un 5 a mi no me gustó mucho 5 ya se me hace muy salado pero las otras sí me gustó me gustó este videíto de verdad yo creo que vamos a tener que hacer algo más así de los dulces imagino que nos faltaron más dulces mexicanos porque no son todos ahí ustedes comenten que más dulces mexicanos nos faltaron ay bastante me imagino que bastantes verdad pero cuáles son los que ustedes nos recomiendan que probemos ya también este de otro país también otro país claro que sí díganos que país nos gustaría que probáramos dulce o algo y dónde podemos conseguir los dulces a veces se nos hace un poco difícil conseguirlos aquí verdad pero pero están muy ricos están ricos sí y bueno pues con esta paletita yo me despido ay yo creo que yo me despido con este mira con este dónde está el otro este era de tamarindo oh sí este que yo me despido mira con este mira de tamarindo mira se parece al moño que tú andas arriba ah verdad mira somos los mismos el mismo pelito bueno mi gente cuídense y no olviden dejar su like y suscribirse si les gustó este video claro que sí comenten comenten qué piensan del video mi gente así que muchos saludos nos vemos hasta la próxima cuídense adiós ooooh 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 ooooh